El Evangelio de hoy, lunes 6 de julio, nos cuenta esta historia. Un día Jesús se encontraba hablando con la gente. De repente llegó un jefe de la sinagoga y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, ven e imponle las manos para que vuelva a vivir. Jesús aceptó, y en el camino, una mujer que llevaba mucho tiempo enferma, tocó con mucha fe su manto, para curarse. Jesús se dio cuenta y le dijo, Hija, tu fe te ha curado, y quedó curada. Finalmente llegó a la casa del jefe, tomó a la niña de la mano, y ella se levantó. Ahora pensemos en Jesús. Queridos pequeños, hoy Jesús nos enseña que hay mucha gente que está sufriendo, que está triste o enferma, pero que saben que el único que puede curarlos y acerque en su corazón haya alegría, es Dios. Así que confiemos que Jesús nunca se olvida de nosotros, pero Él respeta nuestra libertad y no nos obliga a creer en Él. Pero ten la seguridad de que su amor siempre está listo para abrazarnos. De tarea para hoy, vamos a llamar por teléfono a algún familiar o amigo que se encuentre enfermo o triste, y vamos a darle ánimo y decirle que tenga mucha fe en Dios. Yo también me uno a esta tarea. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir, Jesús, tú eres la vida. Antes de despedirnos, vamos a rezar un Padre Nuestro. Recuerda pedir por tu familia y por todos los que están enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente, Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. No olviden hacer su llamada telefónica. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar